Que se vaya SK, que ha sido el otro campeón de la CRL West Empezó Morten, viste Empezó Morten, presiona dos líneas, mosquetera para defender Conecta sobre la izquierda Chill time, chafool Daño gradual está haciendo Morten sobre la izquierda Rotando un poco para golpear Golpecito, golpecito la torre izquierda Rasparla un poco Sí, aquí está bastante tranquilo Se viene con un minero rápidamente a la parte de abajo Y nada, se tiene que gastar un descargazo Para empezar un poco de daño Uy, mortero Uy, mortero, sé qué decirte, mortero Upa Y bien de parte de Morten Ahí, una respuesta rápida No va a golpear una vez el mortero Se viene con un minero para atrás El daño mortal se termina de llevar todo esto Regaló a los morciélagos, tío Sí, regaló a los morciélagos Creo que se olvidó el daño mortal Pero bueno, la partida está pareja O no Al momento sí Al momento sigue pareja Quiero ver cuál es la segunda win condition Que te sienta a ver Qué lindo Qué lindo, qué lindo Todas las mecánicas de ambos Me gustaron las defensas Me gustó la presión Me gustó el cambio de línea Porque sabe que lo dejó sin nada Y le tiró los rompemuros por el lado derecho Tú sabes que Morten es un dios de este más Un dios Bien protegido acá Lo veo complicado, digo Sí, no está fácil A ver si consigue hacer daño con algo Porque lo veo de momento un poquito complicado Lo veo más cómodo hasta ahora, Morten Lo veo muy bien Lo veo muy bien Imagínate cómo lo está sacando increíblemente ¡Ay, dios! Es que cómo lo sacó de ciclo y todo Que no le pudo ni siquiera bajar el mortero para evitar eso O sea, le lanzó de todo Morten lo tiene Pero paseado Realmente Y aquí se está viendo El nivel que tiene este Ale Brutal Lo sacó pasear Y no encuentra solución Digo, eh A ver si consigue algo ahora Le adelanto los murciélagos Muy bien los murciélagos Y digo, eh Bien implementados Ahí muy bien Lo predice perfectamente Me gustó mucho Y ahí rompe muros Que le va a tirar, no sé Algo Lo va a asumir todo Bueno, bien Me gustó, me gustó que asuma Sabe que la tiene toda perdida Ese daño ni va a ser lo suficiente Tiene que hacer la presión por acá Muy bien tirada Ahí la bola de nieve Y hace un poco de daño por acá Ahora sí no puedes asumir ese daño Diego Ese Tiene que hacer una defensa Le baja el mortero Perfecto Que se va a ir para el lado contrario O sea, cuando empieza a atacar Torres Va a la Torre Siga a la derecha Tiene menos daño Y interesante la elección que acaba de hacer Veamos si le tira una descarga Por supuesto que hay descarga Y espérate que se va a tener que gastar la bola de nieve O algo Porque le está castigando muchísimo Se viene un ataque rápido por el lado izquierdo De parte de Diego E Y ya ambas torres a menos de mil Te digo que a pesar del baile Y el paseíto que le está dando Diego Ese está ahí Está ahí, mano Está luchando con lo que puede, ¿no? Y se gana una torre Si tenemos en cuenta eso Está bastante parejo, ¿no? Sí Se gana con una torre, chicos Si tenemos en cuenta que se gana con una torre Todavía puede Ojo Y ojo que pegó una vez Pegó una segunda Otra ¿No es el que a veces lo utilizan con un cohete? Espérate Sí, por eso te digo Porque si no tiro segunda win condition Es porque tiene que tener cohete Si no tiro segunda win condition Puede tener cohete Y eso te empata la partida bastante Ahí empieza a pegar el minero Pegó una vez Pegó una segunda Y ya esto es partida Porque no le dio Pero te digo Quiero ver Porque creo que tenía cohetazo acá Y si esa es la carta que le faltaba